...antes obrero y antes español. Durante 22 años, gobiernos del PP, me da igual si es Aznar, si ha sido el aún más flojo Rajoy en términos de su prevención de los daños en Cataluña. Lo que no vale es rasgarse las vestiduras un rato y luego poner pañitos calientes un ratito después con esas vestiduras que te has rasgado. El PP ya está bien de que seáis los primeros en la manifa y los últimos en la lucha contra la hidra del independentismo. Porque este mensaje, que me lo digas la misma semana que habéis puesto de presidente de una comisión a alguien de RC en el Congreso, es asqueroso, es inmundicia pura. Porque lo que habéis hecho es permitir que el PNV y RC en esta semana se hayan hecho con el control de una comisión parlamentaria en el Congreso. RC, los golpistas, nosotros, votar en contra, proponer que se reduzcan las comisiones, nos quedamos solos. Nosotros, no, en absoluto.